El día de ayer pudimos ver al sniffer y hoy toca el segundo mob, el rascal, una especie de humanoide extraño, una capucha con un color azul verdoso, una especie de mochila como algo parecido a un bundle, y también da piel que nos puede llegar a recordar a la tonalidad gris de los e-layers, a pesar de la pequeña similitud que tienen, realmente son especies diferentes, pues los e-layers son hostiles y el rascal es pacífico, Pues el equipo de Mojang ha definido el rascal como un mob travieso y juguetón, en ningún momento te atacará o te hará daño, una vez que conocemos el aspecto del rascal, explicaremos donde podría aparecer este nuevo mob, lo primero que debes saber es que este nuevo mob aparecería bajo tierra, adentro de las cuevas, tal y como nos muestra Minecraft en su video promocional, pero a pesar de que aparezca en las cuevas subterráneas, no aparece en todas las cuevas, Por ejemplo, no vas a poder encontrar el rascal en las cuevas que estén cerca de la superficie, esto quiere decir que para encontrarte uno de estos, tendrías que dirigirte a cuevas muy profundas, por debajo de la capa cero, hay que recordar que las minas por debajo de la capa cero, son las cuevas de la pizarra profunda, Así que donde haya, amigo, Bobby sabe más de lo que debe, ¿eh? ...cerra profunda, o mejor conocido como Deep Slate, es donde se podría generar aleatoriamente el rascal, sin embargo me puse a investigar un poco más sobre este mob, y al parecer, el equipo de Mojang ha dicho en su página web, que el rascal no podría spawnear cerca de las ciudades antiguas del Warden, Tampoco se podría generar cerca de los biomas de la profundidad oscura, esto está hecho para que puedas interactuar con el rascal sin el peligro de encontrarte a un Warden, Pues una de las características principales del rascal es que le gusta jugar a las escondidas, así es, estará escondido abajo de las minas, Y su funcionamiento... Yo creo que si lo encuentras, por ejemplo, tres veces, te va a dar el pico, tipo, si juegas con él y lo encuentras tres veces, te puede dar, pues, el premio, digamos. ...sería el siguiente, el jugador iría muy profundo, hasta llegar a las profundidades de las capas negativas, y mientras tú estás mirando tranquilamente, consiguiendo minerales y bloques, podrías llegar a notar un rascal en las cuevas. Amigo, de nuevo te lo digo, eh, mucha suerte con eso, sé fuerte, y bueno, espero que todo vaya a salir bien, eh, yo espero que vaya a salir bien, y yo siento, yo sigo diciendo que puede que tu familia merece saberlo, eh, o sea, entre más apoyo tengas, mejor para ti, y el apoyo de nosotros, a ver, te podemos apoyar, sabes, uniendo ahí el ki de Goku, pero pues, mucha fuerza, amigo. En serio, yo, 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 quiero pensar que es mejor decirle a tu familia, eh, quiero pensar. Pero si tú intentas acercarte al rascal, este mob huiría rápidamente de ti, escondiéndose en las minas y cuevas cercanas. Pero en caso de que tú logres encontrarlo, una, dos y tres veces, entonces, este mob te daría regalitos. Exactamente igual como nos muestran en el video promocional. Saca una de sus mochilas y nos da un ítem. Pero aquí surgen unas cuantas dudas y preguntas. Como por ejemplo, ¿cómo demonios el juego detectaría cuando encontramos a un rascal? Bueno, tristemente no tenemos respuestas y Mojang no ha dicho cómo detectaría que lo hemos encontrado tres veces. Sin embargo, algo que se me ocurre es que tal vez lo detectaría cada vez que lo miremos. O tal vez tendríamos que pegarle una, dos y tres veces. Otra posibilidad es que lo detecte solo cuando estemos cerca de él. ¿Tú qué piensas? Eso lo tendríamos que descubrir en caso de que el rascal ganara. Pero ahora seguramente te estás preguntando qué ítems podría darnos el rascal en las minas. Pues el equipo de Mojang ha dicho que nos daría premios especiales que nos ayudarían a minar. Sabiendo eso, podemos pensar todos los ítems necesarios para minar en Minecraft. En este caso, hice una pequeña tabla de lo que podría... ¿Por qué se ve tan peor el encantamiento? No entiendo. Está usando un rock super raro, ¿no? Definitivamente nos daría picos encantados. Algo bastante útil en las capas profundas. Ya que en caso de que se te rompa un pico, aquí abajo es difícil conseguir uno nuevo. Otro objeto podría ser las antorchas. Aquí abajo el carbón casi no se genera. Poder iluminar gratis sería una gran ventaja. Incluso no solo antorchas, tal vez visión nocturna. Para ver mucho mejor las capas profundas. Las palas siempre serían útiles en la minería. Pues cuántas veces menos hemos topado con bloques de grava. Las espadas también serían una gran opción para defenderte abajo en las minas. Objetos como brújulas, mapas o incluso cubetas de agua. También lo veo bastante probable. Sin embargo, algo de lo más interesante que... Oye, es como que ahí hablo muy fuerte, ¿no? También lo veo bastante probable. Ahí hablo muy fuerte. Tipo, como que gritó. Y se nota como que le bajó el volumen desde la edición. Como brújulas, mapas o incluso cubetas de agua. También lo veo bastante probable. Sin embargo, algo de lo más interesante que he meditado. Es la posibilidad de que gracias a este MOF. Por fin añadirían los bundles. El cual desgraciadamente lo prometieron meter. Pero hasta el momento no lo han hecho. Solo mira eso. Definitivamente tiene una especie de mochila atrás. Que no metieran este ítem junto a este MOF no tendría sentido. Lo que veo muy probable que el bundle llegaría antes con este MOF si gana. Ahora, ten en cuenta que existen pequeñas probabilidades que el Rascal no solo nos dé objetos de minería. Sino que también quizás podrían añadir un nuevo ítem que nos pueda ayudar en la minería. Nuevamente se vale soñar. Pero aquí no se termina. Pues el Rascal tendrá una mecánica única. La capacidad de dejar pistas. Y así poder encontrarlo mucho más fácil. Tristemente, Mojang no ha dicho cómo serían estas pistas. Pero creo que podríamos teorizar cómo serían. Sería feo esa imagen. Por ejemplo, la primera idea que se me ocurre. Es que tal vez este pequeñín podría ir dejando algunas antorchas en su camino. Obviamente no tantas. Pero sí lo suficiente para poder guiarnos a través de la luz. Otra idea que se me ocurre. Es que tal vez este MOF podría dejar ítems en su camino. Para así saber por dónde pasó. También es posible que pueda dejar bloques como carteles o otros para identificarlo. Aunque si yo fuera Mojang añadiría una partícula de pisadas. ¿Sabías que en el pasado Minecraft intentó añadir pisadas de jugadores cuando caminábamos? Tristemente, las pisadas después fueron eliminadas. Creo que este sería el perfecto momento para añadir pisadas en el juego. Ahora recordemos que la comunidad técnica es capaz de farmear absolutamente cualquier MOF. De hecho, incluso hoy en día existen granjas técnicas para farmear Wandering Traders. Los comerciales cerrantes. Un MOF que en teoría tiene la mecánica de desaparecer. Esto es alucinante. Así que el Rascal también podría llegar a ser farmeado. Y así conseguir picos gratis o incluso minerales de las minas. Y no solo eso, el Rascal podría ayudarnos en ciertos me... Creo que Bobby quiere a este. Creo que Bobby quiere a este. Mecanismos y sistemas para entretenernos. Ten en cuenta que si eres un creador... También podría darte un bloque de comandos. De hecho, me lo acaba de dar. Miren, te puedes poner en creativo. De comandos, datapacks, minijuegos y mapas. Podrías llegar a customizar el Rascal con comandos. Por ejemplo, podrías hacer un minijuego el cual, para poder pasarlo, necesites encontrar a este MOF varias veces. El Rascal te da un ítem si lo encuentras tres veces. Pero seguramente le meterían nuevos NBT Tags para poder cambiar este valor. De esta manera, en vez de que funcione con tres veces, podrías cambiarlo a cinco. O a diez. O a doscientos. Lo que tú quieras. Tal vez no añade tantísimos bloques como el Sniffer. Pero sí es una gran posibilidad para creadores de contenido. Aprovechándolo correctamente, podríamos sacarle mucho jugo. De hecho, este MOF puede farmear suscriptores en YouTube por ti. Y aparte, se puede suscribir con Twitch Prime a los canales de Twitch que tú quieras. Ahora debes saber que se ha filtrado más información sobre estas votaciones. Pues Roger Baderman, la persona que ha estado filtrando toda esta información, publicó en su página de Twitter una skin inspirada en el Rascal. No sabemos si esta skin será oficial de Minecraft y la podremos conseguir. Pero lo interesante es que también publicó una skin del Sniffer. Y a la izquierda sería del Tuff Golem. Si esto es verdad, entonces el Golem que veremos mañana tendrá tonalidades rojas, doradas y azules. Algo bien interesante que está sucediendo en estas votaciones es que le están dando algunas utilidades a estructuras que no tenían absolutamente nada nuevo desde hace años atrás. Por ejemplo, algo que se me olvidó comentar en el video de ayer es que Mojang terminó confirmando que los huevos de Sniffer se encontrarían solo en las ruinas oceánicas. Específicamente en los cofres. Esto ha añadido una gran funcionalidad a estas estructuras, pues realmente no tenía ningún sentido visitarlas. Y el día de hoy, con el Vasco... Pero después de que tienes el Tridente, pues ya no, ¿saben? Carne podría, sí. O sea, encuentras puras cosas que al final no te emocionan, digamos. Han añadido indirectamente una gran funcionalidad a las Mineshafts. Si bien el Rascal puede aparecer en cualquier mina subterránea, también podría aparecer mucho en las Mineshafts. Una estructura totalmente abandonada que realmente hoy en día no tiene una gran funcionalidad. Sin duda sería muy divertido perseguir a este Moff en estas Mineshafts y en las cuevas. Si eres un jugador que le gusta mucho la diversión y también la minería, este Moff es para ti. Nuevamente, algo al llamado a todos los Youtubers para que no influencien a los espectadores en votar algún Moff. Si en verdad queremos una democracia en la comunidad de Minecraft, tenemos que dejar que la comunidad elija y no Youtube. No voy a decirme al final del video. Pero si votan por este Moff, voy a regalar dos millones de pesos a los cincuenta primeros. Recuerda que el catorce de octubre empezarán las votaciones en Minecraft Bedrock, en la página de Minecraft.net y en el launcher. Ok, catorce, catorce. Bien, los espero en la Minecraft Live el quince... Eh, muchas gracias. Voy a agradecer su... Después voy a ir al otro. ¡Suscríbete al canal!